Bueno ya estamos terminando con los ejercicios acostumbrados desde Siloe para todo el mundo No necesitas tener estas máquinas en tu casa, en cualquier parque, en cualquier país del mundo Podrás hacer ejercicio I will like you to say hello to the Indian people Y queremos pues animarlos a ustedes para que mantengamos haciéndonos ejercicios a toda hora 5, 10, 15, 20 minutos, media hora es una decisión que tomas tú personalmente No tienes necesidad de estar enfermo, si no estás enfermo mejor Porque tendrás más salud, estarás más atento, no tendrás complicaciones con tu cuerpo Pero si tienes algún problema de salud o varios Pues este es el momento para que tú todos los días haz ejercicio Camina, haz barras, haz estáticas, bueno lo que tú crees que puedas hacer Solamente muévete mínimo media hora Si puedes una hora diaria es mucho mejor Lo puedes hacer en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo Solamente es disciplina Y eso te llevará a mejorar tu calidad de vida Vámosle duro, 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 más duro, más duro, más duro Desde Siloé, Cali, Colombia estamos haciendo pues los ejercicios acostumbrados Como todos los días lo hacemos De lunes a lunes, de martes a martes, de miércoles a miércoles, de jueves a jueves De viernes a viernes, de sábado a sábado O domingo a domingo Solamente es tomar la decisión de que ves de mantener tu cuerpo y tu mente saludable Hacia atrás, hacia atrás, duro, duro, vamos más duro, más duro Hoy es domingo, 11 de diciembre de 2022 Haciendo los ejercicios acostumbrados Y tú, si quieres, nos acompañas diariamente Es una decisión que se toma También vienen las personas, las señoras, los jóvenes Hacen ejercicio Duro, duro